Hola, hola. Potencia. ¿Qué significa que la potencia de esta lámpara sea 20 W? Significa que entrega al ambiente 20 J cada segundo. Si tuviéramos una lámpara más potente, entregaría más J por segundo. Bien. Entonces, vamos a pensar a la potencia como la rapidez, entre comillas, con la que se transfiera la energía desde la lámpara al ambiente. Fíjense que la misma transforma energía eléctrica en energía radiante en forma de luz y calor. Entonces, fíjense que al igual que una velocidad se puede medir en metros sobre segundos, o la rapidez se puede medir en metros sobre segundos, La potencia, podemos pensarla como la velocidad con la que se transfiere energía. Su unidad es el Watt, que equivale a J sobre segundo. Muy bien. Si se realiza un trabajo de 200 J sobre este cuerpo, empleando un tiempo de 10 segundos, calculemos la potencia. La potencia puede calcularse usando la expresión trabajo sobre tiempo. Entonces, potencia igual potencia igual trabajo 200 J sobre tiempo 10 segundos. Simplificamos, J sobre segundo igual y llegamos a 20 Watt. Vamos a ver varias expresiones útiles para la potencia. La potencia media es el trabajo realizado sobre el tiempo. Y la potencia instantánea es fuerza por velocidad. Bien, veamos que cada uno... Si una fuerza realiza un trabajo sobre... realiza trabajo, perdón, sobre una partícula, requiere de cierto tiempo para completar ese trabajo. Entonces, es el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula sobre el tiempo empleado para realizarla. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de un proceso, no de un instante. Entonces, calculamos el trabajo y luego lo dividimos por el tiempo. Pero, es distinta la potencia instantánea, porque justamente como su nombre lo dice, solo requiere un instante. No necesitamos conocer el trabajo. Si conocemos la fuerza que tiene aplicada un cuerpo y su velocidad, multiplicando estos cuantos valores, encontramos la potencia en ese instante. Gracias. 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 Gracias.